¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se estén encontrando súper bien Estamos en el mes de febrero, el mes del amor, de la amistad de San Valentín Y como vieron en el título, quise traer sin más este video de mis productos favoritos, los mejores del 2020 Porque sí o sí tenía que ponerse los productos que he descubierto que han sido una maravilla Y tú tienes que enterarte de todo lo que vas a ver a continuación Un ratito antes de empezar el video, si eres una persona nueva por este canal, me presento Soy Daniela Mucha, por aquí van a aparecer mis redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok Y es un placer tenerte en el canal Vamos a empezar con la sección de maquillaje Y estos son dos labiales que he utilizado en todo el año Y son de mis favoritos, los dos son en color nude Este de aquí es de la marca Wet n Wild Y es el Give Me a Mocha, de verdad que seca en mate, súper rápido Es un nude amarronado, súper bonito, un cafecito Que queda con todas las prendas, yo lo utilizo para el día a día Y en la mayoría de mis videos, si preguntan, el labial que utilizo es este de acá de Wet n Wild El segundo es de la marca Colourpop Y de hecho, esta es mi marca favorita también Y este de aquí es en un tono que se llama Freak and Frag Es un tono también nude, pero no amarronado, sino un color coralcito nude Que me encanta muchísimo Este de aquí sí transfiere hermosas Y lo que yo hago para que no me transfiera Es que me aplico un polvo translúcido que tiene un acabado mate Entonces queda súper hermoso Así que este color también es uno de mis favoritos Y lo he usado también en varios de mis videos La tercera, chicas hermosas, de maquillaje Es esta paleta Es... Es esta paleta de sombras También de la marca Colourpop Es la Yes Please De verdad, chicas, que yo la utilizo Para todos mis videos, para salir Porque aquí van a ver los colores Los colores son súper naturales, neutrales Como de atardecer Tienen los colores shimmer con glitter Los mate, los de transición también Y amarronados Que quedan súper hermosos Y de hecho, estoy utilizando yo ahorita en mis ojos Una combinación preciosa de aquí de Yes Please Así que se las recomiendo Porque creo yo que esta es una paleta básica Si quieres empezar en el mundo del make up Como yo que soy una chica que recién está empezando Y me encanta el maquillaje Y es mi favorita de favoritas de la marca Colourpop Lo último de maquillaje Es esta belleza de la marca Benefit Para las cejitas Es el Precisely My Brown Miren, ya los mostré en un unboxing Que voy a dejar aquí por arriba Que la marca me obsequió este producto Y de verdad que se ha vuelto de mis favoritos Es así como un pincelito súper delgado Y acá viene un cepillito que me encanta Para peinar las cejitas Y creo que es súper práctico para llevar en el bolso Esto de aquí, chicas hermosas Yo ya aprendí a utilizarlo un poquito más Y ahorita mis cejitas están hechas con este productito de aquí De la marca Benefit Chicas hermosas, si quieren saber Dónde pueden conseguir todos estos productos Se los voy a estar dejando en la cajita de descripción Esto de aquí es de la marca Colourpop Y hacen envío a Perú y a todo el mundo Benefit está aquí en Perú Y también lo pueden encontrar en Saga Falabella Y la marca de Wet n Wild También lo tienen en Aruma Y también en otras páginas Que se los voy a estar dejando por aquí En la descripción Para que ustedes vayan y los consigan Ahora vamos a pasar a la segunda opción Que es la del cuidado del cuerpo Colonias favoritas Y aquí voy a empezar con estos dos Mis de Victoria's Secret Que se han vuelto mis favoritos De verdad que las fragancias son riquísimas Esta de aquí es la Coconut Passion Neuer Que tiene además de coco Tiene lo que es ciruela negra Por eso es una versión especial Y es súper rico Súper dulce De verdad que es una fragancia Que no te la vas a comer obviamente Pero es como deliciosa Deliciosa Sentí que no era una fan de fragancia No Si a ti te alcanzan las fragancias dulces Pues te recomiendo esta de Victoria's Secret La otra fragancia es esta de aquí Que es la Pure Seduction También en Neuer Y esta de aquí Tiene un agregado De lo que viene a ser Orquídea de noche Si no me equivoco Pero la cosa es que esto de aquí chicas Es dulcecito Pero es súper fresco Y floral Me encanta también muchísimo Y yo ahorita En temporada de verano Estoy que utilizo esta de aquí Y esta de aquí La he utilizado bastante también En lo que viene a ser diciembre Y me han encantado muchísimo Se las pasé el datazo Porque Victoria's Secret Estaba en oferta Y yo por las historias de Instagram Les estoy pasando todos los datos Las ofertitivas por ahí Así que si no me siguen por Instagram Acá les dejo el Instagram Para que no se lo pierdan Lo último chicas Para el cuerpo Es este jabón líquido De la marca Bavaria Que lo pueden encontrar En cualquier supermercado De verdad chicas Que esto me ha salido Muy rentable Para el bolsillo Y también es súper espumoso No lo necesitas bastante Sino un poquito Y ya la espuma Los corre Este también Es de coco Con vainilla Huele riquísimo Chicas Y no les miento Que esto de acá Me va durando ya Tres meses y medio Y aún tengo Un poquitito más Así que me encanta De verdad Me encantan los jabones líquidos Porque son súper suaves Con la piel Y este de aquí En Bavaria Me ha salido muy bueno Y económico Ahora hermosas Seguimos Mi favorito Para el cuidado De el cabello Y chicas hermosas Les tengo que recomendar Este de aquí The All in One De Revlon Para usarlo Antes de secarnos El cabello Aplicar cualquier calor Chicas Esto de acá Es una maravilla Tiene 10 beneficios En uno Te quita Te quita el frizz totalmente Hace que el cabello Esté brilloso Que esté más lacio Yo ahorita Si estoy dejando Mi cabello Secar al natural Porque estamos ahorita En el verano Y yo no soporto Ningún tipo de calor Pero chicas hermosas Cuando se van a aplicar Esto Antes de secarse El cabello Van a ver La magia Pasar Y yo por Instagram Les he mostrado Cómo usarlo Cómo te quedan Los resultados Y de verdad Que ha sido Una maravilla Así que este de aquí Lo pueden conseguir también Me parece que En Aruma Lo están vendiendo Así que está Súper Súper bueno Y te lo recomiendo Sí o sí Para tener Un térmico Y protector Del cabello Al calor Ahora entramos A la lección De skin care Cuidado De la piel El rostro Nuestro rostro Caribeño Y aquí chicas hermosas Tengo unos productos Fantásticos Que me han cambiado Muchísimo La vida La piel Y se los tengo Que recomendar Y son mis favoritos Del 2020 El primero Es este jabón Chicas Que se los mostré En un unboxing En un haul Y este de aquí Es el jabón De la marca CeraVe Es el Foaming Cleanser De normal A piel grasa Y de verdad Que es súper Súper bueno No me ha irritado La piel Tengo una piel Sensible A cualquier producto Que no le vaya bien Me puede dar alergia O algo Un poquito más Y esto de aquí Me ha ido Súper súper bien Chicas Es una sensación Como gomosa Al hacerle Tu sobarlo Entre tus palmitas De manos Se hace una espumita Y te la aplicas En la piel Y de verdad Chicas hermosas Que me cae la piel Súper hidratada Súper suave Limpia muchísimo Los restos De maquillaje Y además Que tiene Chicas hermosas Unas fórmulas Unas sustancias Súper buenas Para la piel Como la Niacinamida Que ayuda A que la piel No se despigmente Y si salen manchitas Pues corregirlas Poco a poco También tiene Ácido hialurónico Que ayuda a que la piel Siga súper hidratada Así que te recomiendo Este jaboncito De acá Y de hecho Me ha salido Muy muy rentable Porque ya me va durando Más o menos Unos tres meses Y medio También Cuatro meses Y hasta ahora No se acaba Pasando del cera B Chicas hermosas He adquirido En este 2020 Estos tres productos Para completar Mi rutina De skin care El primero Chicas hermosas Es este tónico Cuatro en uno También de la línea Aqua Un ritual coreano Súper súper bueno Y comentarles Que con este tónico Tengo una experiencia Súper bella Que les tengo que contar Que se los conté Por Instagram stories Es que Un día Que me fui a grabar Para la amarra Me fui con los hombros Descubiertos Y no utilicé Bloqueador Y cuando llegué a casa Mis hombros Estaban súper súper rojos Entonces Lo que decidí hacer Es echarme este tónico Porque tiene Antiinflamatorios También para la piel Así que dije Voy a probarlo Y me eché En los sombritos Y al día siguiente Mis sombritos Ya no estaban rojos Se imaginan Estaban del color natural Y de verdad Que me pareció Una maravilla Dije Pues bueno Si me hace bien el rostro Por qué no echármelo En los sombritos En ese momento de necesidad Porque estaban súper rojos Y chicas Me funcionó De maravilla Así que Quería hablarles De esta belleza De tónico Chicas hermosas Que tiene Agua de rosas Tiene un complejo De algas Que ayudan A desintoxicar Nuestra piel Tiene también Manzanilla Que ayuda A calmarla Que es justamente Lo que me ayudó Bastante A los sombritos Tiene Chicas hermosas Aparte de eso Mora negra Que es un rico El antioxidante La centella asiática Que ayuda A que la piel Siga produciendo Su propio colágeno Así que Por eso es que La piel Con este tónico Te queda Súper humectada Y súper también Con luminosidad Que me ha encantado Muchísimo Agua de té verde Fermentado Que es también La base De este producto De tónico De la línea Aqua Que ayuda A desintoxicar La piel Y también Son antioxidantes Para que nuestras células Nuestros tejidos Pues puedan estar Rejuvenecidos Y chicas Este tónico Es cuatro en uno Porque lo puedes usar Antes de el maquillaje Para que la piel Se prepare También lo puedes usar Después del maquillaje Para fijarlo Que pueda tener Una demoración Más larga Y el acabado Sea súper glowy También chicas Como el paso Del segundo paso Después del jaboncito Chicas Yo me aplico Me utilizo Con este jaboncito De Cera B Y luego me aplico El tónico Para que la piel Se prepare Para el serum Para la crema Hidratante Y también lo puedo usar En cualquier momento Del día Chicas hermosas Porque te va a ayudar A refrescar la piel Y también A que la piel Este pues Con el cuidado Ya como les dije Con lo de los sombritos Yo así Cada rato Me echo Y pam Chicas Súper deliciosa Es la piel Cita En cada momento Y ahorita Con este calor Como que uno Da ganas De lavarse la cara Y por qué no Echarse este tónico Que yo lo estoy usando Pero de maravilla Y viene un montoncito Así que me va a durar Varios meses De ello La otra chicas Que adquirí también En el 2020 Es este serum De la misma línea De agua Del ritual coreano Y quiero comentarles Chicas hermosas Que este serum También tienen Los mismos componentes Que el tónico En toda esta línea Se basan De agua de rosa De té verde fermentado Mora negra Y en el serum Lo que le ha agregado Son unos fermentos Que ayudan A que la piel Siga produciendo Su propio ácido Y alburónico O sea Que la piel Este más hidratada Y al momento De usarlo Chicas Vas a notar Que tu piel Está brillando Pero no de grasa Sino de una luminosidad Súper súper buena Tiene muchas vitaminas Este serum Y ahora está Pues súper de moda Y ahora está entrando Muchísimo Todo lo que viene a ser serum Para nuestro rostro Y este de aquí Pues chicas hermosas Me ha encantado Porque tiene un montón De ingredientes Súper buenos Y tanto Chicas hermosas Toda la línea De agua Es libre De parabenos Que es una Los parabenos Vienen a ser Como una sustancia Química Que le ponen A los productos De skin care De cuidado de la piel Para que todos Los componentes No se malogren Pero lo que hace En la piel Es que te pueda dar Tipo alergias O que la piel Se merecezca Más rápido Y todos esos productos De la línea Aqua No tienen parabenos Y lo que tienen En cambio de parabenos Son unos hongos Naturales Que ayudan A que todos Los componentes De aquí Se cohesionen Sean una sinergia Y que puedan Juntarse todos ellos Y tu piel Puedas tener Unos resultados Súper buenos Que es lo que yo Estoy viendo En mi piel Chicas Que queda súper hermosa Lo último Es esta crema Hidratante Súper rica Chicas Les voy a mostrar Voy a abrirla por aquí De verdad que es Me encanta Porque la textura Es súper ligera Es blanquito No sé si en la cámara Se puede ver Pero al momento De aplicarnos En la piel Aquí está Es como que se adhiere Muy rápido A nuestra piel Y sientes La humeditación Al instante De verdad que La piel te queda divina Con esta crema Humeditante De la línea Aqua Y quiero comentarles Que tienen los mismos Ingredientes anteriores Que les comenté Pero lo que le han agregado Aquí son tres ingredientes Más súper buenos Para nuestra piel Y es el aceite De jojoba Que ayuda a nivelar El pH De nuestra piel Es decir Que este producto Está apto Para pieles grasas Mixtas Normales Y también pieles secas Porque el aceite Va a ayudarte A nivelar El pH Lo otro Es también Es que tiene Cera de abeja Que va a ayudar A eliminar Esas rojeces De nuestra piel Va a ser un rico En antioxidantes Y lo último Es que tiene Un tipo de lincén Que va a ayudar A que las células Muertas De nuestra piel Se eliminen Y que sea rico En minerales Antioxidantes Y vitaminas Así que Me ha encantado Muchísimo Chicas Estos tres productos De la línea Aqua Que son una maravilla Voy a estar dejando En la cajita de descripción Los links De donde pueden conseguir Estos productos De Skincare Los puedes encontrar En Natural Life Voy a dejar Acá abajito El Instagram Y los links directos En la descripción La última sección Es la sección De salud Es muy importante Que estemos Súper bien De nuestro cuerpito Que nuestro organismo Este trabajando De la manera correcta Y aquí les vengo A traer dos suplementos De mis favoritos Es el 2020 El primero Chicas hermosas Es este té Para nuestra Desintoxicación Del organismo Y también Que ayuda muchísimo A desinflamar En esos momentos En que nos empachamos Yo tomo Cada vez que me empacho Lo tomo Y al día siguiente Amanezco Pero divina En media hora En una hora El producto está actuando Y ya estoy con la pancita Súper bien Este tecito Es súper natural Aparte de tener Cáscaras Fibras Tiene raíces Cortezas Hojas Y frutos Dentro de cada Sobrecito Y lo tomo Abro Y no necesita azúcar Tiene stevia Es un saborcito A manzana Súper rico Lo último Chicas hermosas Y la estrella De mis mejores Productos Del 2020 Los que me han encantado Es este suplemento Chicas hermosas Que se llama El 3 Factor De la línea De 4 Life Y chicas hermosas Quiero comentarles Que este es un suplemento Ideal Para el sistema Inmunológico Para que el sistema Pueda estar inteligente Y pueda actuar Ante cualquier virus Y bacterias Y también Para regularlo Y les comento Que yo soy una persona Que sufre De alergias Y también Tengo asma Entonces Estoy muy propensa A que pues Ahorita con el tema De lo que estamos pasando A la pandemia Pues Se me pueda agravar Y les quiero comentar Que yo estoy tomando Esto todos los días De hecho Ya se me acabó Este es Ya no hay nada Porque ya lo terminé Tomo dos cápsulas Al día Y quiero comentarles Que esto me ha ayudado muchísimo A no tener casi nada De alergias Yo sufro de alergias Por el polvo Y por el ambiente Y comienzo a A moquear Pero con esto Chicas hermosas Yo ya no me enfermo No voy a decir que nada Pero no me enfermo De lo que me enfermaba 10 veces Solo me enfermo 2 Y de la garganta Chicas hermosas Se me pasa en una No me enfermo tanto Como antes Y es que mi sistema inmune Está trabajando muchísimo Para que cuando haya Algún desnivel Con este producto Puedan manejarse Y puedan trabajar De una manera adecuada Es 100% natural Y mi familia También está tomando Para el sistema inmunológico Porque hay que consumir Chicas Además de suplementos Nuestra salud Hacer ejercicios Que también ayuda Al sistema inmunológico Nuestra alimentación Vegetales Frutas Verduras Para que nuestro sistema inmune Este trabajando De manera correcta Y yo quise Ayudar aún más Mi sistema inmune Con este suplemento Y bueno chicas hermosas Ese ha sido todo el video Por el día de hoy Espero que les haya encantado Todos mis productos favoritos Del 2020 De verdad que Han sido Lo mejor De lo mejor Me han encantado Hasta ahora Los sigo usando Y conmigo será Hasta la próxima Se maluqui Nos estamos viendo Por Instagram Facebook Youtube Voy a decir Pero estamos aquí En Youtube Tik Tok Y también no te olvides De suscribirte al canal Si eres una personita Nueva por aquí Nos estamos viendo Chao Tienes Tienes Despertar Gracias por ver el video.